Termina Villarobateros, un viernes de la noche A full De repente cambios de actitud, cambios de conducta con relación a todas las vergüenzas que todo el mundo conoce Y que han sido evidenciadas con todas las grabaciones de los audios de la corrupción que se han presentado en diferentes programas periodísticos ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, mire aquí está la avioneta, la avioneta le comisaba unos arcos al horno de la ciudad. Gracias.